Chicos, ustedes aquí delante, justo delante, mirándonos hacia aquí, eso es. Quiero invitar a que nos acompañe aquí, muy muy cerquita a nuestros recién casados, a dos personas que son importantísimas también para ustedes, a quienes cuando ustedes eran muy pequeñitos los han cuidado, los han protegido con sus brazos, que han sido las primeras en sentir el calor de sus cuerpecitos cuando eran muy pequeñitos. Acompáñenos, por favor, las mamás de nuestros recién casados. Adelante, por favor, señora Luz Marina Cruz Pinares, mamá de Claudia. Acompáñenos, por favor, señora Carmen Elisa Flores Guzmán, mamá de Fernando. Y como no, acompáñenos también el padrino, señor Ítalo Ramos Calderón. Acompáñenos, por favor, aquí, muy cerquita a sus hijos, por favor. Fuertes aplausos para ellos. Muchas gracias. Esta noche tenemos un brindis especial. Bueno, tenemos tres brindis en realidad. Tenemos algo muy especial para ustedes. Ante todo, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan ustedes, familiares y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por haber permitido reunirnos en este día tan especial. Quiero agradecer por vuestra presencia que realza este acontecimiento. También a mi familia, hermanos, cuñados, sobrinos que llegaron desde la ciudad blanca de Arequipa. Gracias de corazón. Les agradezco bastante. También, Claudita, tu mamá costita, que no pudo estar presente, pero estoy segura que en estos momentos nos acompaña con el pensamiento en esta alegría. Asimismo, me siento muy feliz de tener la presencia en estos momentos de las personas que han visto crecer a mi hija, como es su madrina de bautizo, sus padrinos de primera comunión, sus padrinos de confirmación y padrinos de matrimonio. Bueno, hijita, la emoción que tengo es muy grande en este día tan especial, que tomas la decisión más importante, una nueva etapa de tu vida, que es el matrimonio. Me llena de orgullo y satisfacción al verte muy feliz, porque tu felicidad es mi felicidad, tus logros son mis logros. Hoy unen sus vidas dos personas muy importantes, cariñosos, trabajadores, emprendedores y con buenas virtudes y valores. Deseando su matrimonio se conduzca por el buen camino del bien, con la guía y bendición de Dios, porque el matrimonio es maravilloso, es un arte y es gratificante. A ti, Fernando, decirte que tengo un hijo, un nuevo hijo. Clau y Fer, con mucho amor, desearles de todo corazón que sean muy felices en vuestro nuevo hogar. Reciban mis bendiciones como madre. Todos los días no me canso de dar gracias a Dios por haberme dado una hija tan esperada. Gracias, hijita, por haber llenado mi vida de felicidad. Desde el momento que naciste y haberme realizado como madre, parece que fuese ayer que estuviste en mis brazos. Ahora eres una esposa, muchas bendiciones, que seas una esposa muy feliz. También decir a la familia Castañaga Flores, a la familia Castañaga Flores, bienvenidos a nuestra familia. De hoy en adelante seremos una sola familia. Bueno, ha llegado la hora de levantar nuestras copas para dar un brindis por la felicidad y mucho amor de los novios. A ver, nuestras copas, levantamos nuestras copas. A ver, levantamos. Un salud por la felicidad y mucho amor de los novios. Salud. 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 Chicos, tienen que usar sus copas. Este brindis es especial. Tenemos tres tiempos en el brindis. Por ustedes, salud. Y es momento de escuchar a la mamá de Fernando. Antes de todo, damas y caballeros, muy buenas noches. Este es un momento mágico en mi vida, de poder ver a mi hijo Fernando ya grande. Me acuerdo que nació un domingo 7. Yo tenía un terror de que todo pudiera salir mal, pero con la bendición de Dios, mi hijo está presente a mi lado. Y yo quiero agradecer a mi familia, a la familia Guzmán. Muchos de ellos ya no están acá, pero desde el cielo estarán velando por mi hijo y por su esposa. Quiero agradecer la presencia de mi tía Belén Guzmán Flores, que ha venido de la ciudad de Lima. A mi tía Maydalena y Parraguira, el yuda de Guzmán, esposa de mi tío Lucio. A mi suegra, Francisca. A mi cuñado Eduardo, que también es padrino de bautizo de mi hijo Fernando, con también cuñada de Elia Gastañaga. A su padrino Henry, que ha venido de la ciudad de Arequipa, que es padrino de confirmación de mi hijo. Y a toda la familia Gastañaga presente, y a los parientes de la novia que han llegado desde la ciudad de Arequipa. Y a todos ustedes, damas, caballeros, señoritas, por el gran amor que tienen a mi hijo y a su esposa. He preparado algunas palabras con apoyo de mi hija. Me invade una enorme felicidad al poder estar presente durante el matrimonio de mi hijo Fernando y Clau. Y les quiero expresar mi más completa aprobación y apoyo para lo que requieran de todos nosotros, de su familia del entorno. No me cabe la menor duda de que su matrimonio estará de mucha felicidad. Fernando, mi hijo, no sabes cuán feliz me haces al verte casado junto al amor de tu vida. Yo soy tu madre y por eso te conozco muy bien y puedo dar fe que tú eres un maravilloso hombre de un corazón lleno de bondad. En el mismo momento en que nos diste la noticia de tu boda, me vinieron a la mente todos los hermosos recuerdos que tú me has brindado a lo largo de tu existencia. Y me he dado cuenta lo rápido que crecen los hijos que hay que disfrutar el día a día. No olvides que siempre serás mi hijo y siempre podrás contar con mi apoyo. Les deseo a ti y a tu esposa lo mejor del mundo y sobre todo mucha felicidad en tu matrimonio y que Dios siempre los bendiga. Me invade una enorme felicidad al poder estar presente durante tu matrimonio y te quiero expresar a ti y a tu esposa mi completa aprobación y apoyo para que todo lo que tú tengas en mente, hijo, yo pueda colaborar así como tu papá y todos los familiares que te quieren mucho. No me cabe la menor duda de que tu matrimonio será bendecido con hijos y por ende nosotros también nos llenaremos de mucha alegría. Fernando, hijo, no sabes cuánto, cuán feliz me haces. Desde el momento que te tuve en mi vientre, fue una dicha para mí. Yo soy tu madre, te conozco tanto desde que eras un bebé. Tienes un corazón lleno de bondad. Y también eso he visto que mi parte es con tus amigos. Tienes buenos amigos, los de San Francisco, de Asís, de la promoción. Amigos por siempre, los he visto a muchos acá y les agradezco por el gran amor que le tienen a mi hijo. Y para terminar, les deseo a ti y a tu esposa lo mejor del mundo y que Dios colme mucha felicidad en tu matrimonio. Que Dios te bendiga siempre, hijito, a ti y a tu esposa. Dios te bendiga siempre, hijito, a ti y a tu esposa. Gracias, Dios te bendiga siempre, hijito, a ti y a tu esposa. Gracias.